Eso, eso, eso. Y por ejemplo, los que le llegan son los sopranos, los tenores, o sea, los que tienen un amor, eso. No cualquiera, mira. Así que les diré un sal, pero no, 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 no. Te dije que si le pasas en la escala occidental y pegas en la escala europea, por ejemplo, tú cuando las viniste, cuando te quieren resolver una operación matemática, o una suma, no vas a agarrar y decirle al profe, ¿sabe qué profe? Yo creo que el 1 vale 3.4, dice, y el 2 vale 8. No, 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 no. Pero es que, ¿qué tal estamos hablando hoy de X? Eso, un 3. X y 12 segundos, ¿sí? Hay que lograr este caso. Pero por ejemplo, si le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a resolver una ecuación de 1 más 1. Oye, hay físicos que te van a decir, no, pues es que si lo descompones de tal manera, te puede dar hasta 3. Pero pues, si tú le pones 3, ¿qué te va a decir? Está bien. Pero dijiste uno más uno, es dos. Por eso, si él pone tres, ¿qué le van a decir? Dijo que van a decir. Si él pone... Si dicen que esos son los demás, si dicen que esos son los demás, si no te tienes... No, no. Es el todo iluminado. Por ejemplo, entonces tenemos... Si les toma la línea, pues te van a decir. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo está? Pues un sol. Si tú le dices, no, pues a lo mejor yo me quiero inventar una nueva regla, pues te van a decir. ¿Sabes qué? Está bien mi chavo, pero aquí en tal escuela de Berkeley... Mi loco, dale pasura. En tal escuela de otro, pues te van a decir, no. Es loco. Pues así, no. Entonces no todo. Entonces ahí seguirías así el patrón occidental, pero si tú dijera, no, ¿sabes qué? Pues no me importa. O sea, para mí, si yo meto esto, es un... Te va a decir. Sí, está bien, ¿no? Pero pues... Pero pues aquí... Desgraciadamente, pues no tenía necesidad de ver tanto para cuestionar tanto las cosas porque te mandan a la chingada. Sí, de fácil. Pero en un fa. O sea, si le dices, ¿sabes qué? Uno más uno es cinco. Es que en un examen, pues te va a salir seis. Bueno, ni siquiera seis. O sea, te van a sacar el cero. ¿Sí o no? Tengo un port... Y a lo mejor... Tú empiezas a agarrar y decir, ¿sabe qué, profe? Pues tal y tal y tal. Y a lo mejor si te preparas y luchas contra el sistema, pues sí vas a poder sacar un día una teoría que mande a la chingada todo. O sea, puedes sacarla como no han hecho muchas cosas. Pero pues mientras tienes que ir así como que diciendo, ah, está bien. Uno más uno es dos. Dos más dos es cuatro. Lo que le sigue al do es el... Es este... El rey. Lo que le sigue al fa es al sol. O sea, tú sigues como el...